El distrito de Tandao superó destinos famosos mundiales en Estados Unidos, Japón, la República Checa, Bosnia y Herzegovina, Nepal y Nueva Zelanda. El sitio turístico nacional de Tandao está ubicado en la cordillera homónima con una altitud de 54 a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Este lugar posee un majestuoso escenario montañoso que cubre la vasta área delta del norte. Gracias a su clima fresco, Tandao se califica como uno de los destinos más atractivos del norte de Vietnam, tanto para los visitantes nacionales como extranjeros, especialmente en las vacaciones de verano. Vietnam también ganó cinco títulos importantes de los premios mundiales de viaje. A nivel nacional, el país indochino fue honrado como principal destino patrimonial del mundo en 2022. Varias localidades vietnamitas fueron honradas como destinos de primera categoría mundial, a saber, Hanoi, Hoiang, Fukuo y Mokshau. La antigua ciudadela de Sun Tei, que cubre 16 hectáreas en el municipio homónimo, a 40 kilómetros del centro de Hanoi, no solo tiene un valor histórico, sino que también atrae la atención de los visitantes por su arquitectura única. Según documentos históricos, la ciudadela de Sun Tei se construyó en 1822 durante el reinado del emperador Ming Ma bajo la dinastía Nguyen. Fue construida íntegramente en laterita, un material que cumplía con los requisitos de un edificio defensivo y que estaba disponible localmente. A pesar de los antibajos históricos, la ciudadela de Sun Tei aún conserva sus vestigios, demostrando las técnicas de construcción de las obras militares defensivas en el norte de Vietnam. La antigua ciudadela de Sun Tei fue un baluarte militar construido con laterita, con estilo arquitectónico de Bawang. Se trata de una de las cuatro fortalezas de la ciudadela imperial de Tangong, pues resaltaba por su posición militar estratégica. Con una forma cuadrada, tiene 400 metros de longitud y 5 metros de altura. Tenía cuatro puertas que daban al este, oeste, sur y norte. Con sus valores históricos y culturales únicos y de larga data, la ciudadela de Sun Tei se ha convertido en un destino para que los estudiantes visiten y aprendan sobre las tradiciones patrióticas y la conservación del patrimonio. Los niños hacen dibujos y recopilan cuentos históricos sobre la antigua ciudadela para intercambiar en grupos de clase y luego participan en un concurso para presentar la antigua ciudadela de Sun Tei a los turistas extranjeros. La antigua ciudadela hoy impresiona a los visitantes con su belleza antigua y cubierta de musgo. Nos hemos esforzado para promover la conservación de los patrimonios locales, incluida la compilación de un expediente para el reconocimiento de la ciudadela antigua de Sun Tei como sitio de reliquia nacional especial. La conservación de los valores de este destino ha atraído la atención en Estado y en apoyo de la población local. En 2022 marca los 200 años de existencia de la ciudadela y se han organizado una serie de atractivos eventos culturales, turísticos y deportivos para concienciar a los pobladores sobre la protección y conservación del patrimonio y promover la demanda turística.